Hola, mi amigo nuevo. Hola. ¿Cómo te llamas? Leo. Hoy vamos a leer un poquito juntos, pero primero me puedes decir, ¿te gusta leer? ¿Te gusta leer en la escuela o en la casa? En la casa. ¿Y tus papás te ayudan a leer en la casa? Qué bueno. ¿Puedes leer estas palabras aquí? Amo, mamá, hema, yama, yema. ¿Puedes leer estas aquí? Amor, alma, karma, lima, mi, mal. Soy amada. Ok. Voy a pararte ahí. Vamos a ver algunas historias en estas páginas. ¿Quieres leer esta? ¿Quieres leer esta? ¿O esta? ¿O esta? ¿O también esta? Esta. Esta. Ok. Puedes empezar aquí. Este es el puma. Este es el puma. Mira a los pumas en las rocas. Este puma está en un árbol. Mira a este puma en una cueva. El puma tiene que comer caballos. Dime tres cosas que el texto dice sobre el puma. Que el puma necesita comer y que come caballos y ellos pueden... Y otra cosa más. Que suben a los árboles. ¿Y qué partes del cuerpo son más importantes para el puma? Su cabeza y sus manos porque si no tienen cabezas no pueden comer y ellos necesitan sus manos para que puedan atrapar a sus presas. Atrapar a sus presas. ¿Y qué parte del libro te hace pensar eso? ¿Qué comen los caballos? Vamos a tratar otra historia. Estos son lobos. Los lobos son animales de la familia de los perros. Se ven como los perros. Pero los lobos no son perros. Los lobos comen los animales que cazan. Esta es la casa del lobo. Dime tres cosas que el texto dice sobre los lobos. Que los lobos no son perros. ¿Y qué más? Que son familia de los perros. Que ellos comen los animales y cazan. ¿En qué se diferencian el lobo y el perro? Que ellos cazan y los perros no cazan comida. Muy bien, gracias por leer conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!